Muy buenos días a todos, bienvenidos en nombre de la Municipalidad de Santa Rita, en nombre de la Junta Municipal y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santa Rita, les damos la cordial bienvenida a todos y gracias por estar presentes. Buenos días al señor Intendente Municipal, a los miembros de la Honorable Junta Municipal, a los empresarios y damos la bienvenida también a los representantes de la Asociación de Comerciantes de nuestra ciudad y a nuestros visitantes ilustres en esta jornada que nos visitan desde Joinville, Santa Catarina. Así que todos sean muy pero muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a este acto, dando ya justamente las palabras al Intendente Municipal, y al Ingeniero César Orlando Torres, quien va a dar las palabras de mi venida correspondiente. La persona del señor Notari, que está representando acá a los empresarios del Brasil y de la ciudad de Joinville, la persona de él, saludar a cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia aquí en el municipio de Santa Rita, saludar al señor Pedro Gaspar y también representación del Ministerio de Industria y Comercio, también bienvenido. Saludar a la presidenta de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santa Rita, la ingeniera Raquiel, y en su persona a todos los asociados de la asociación. Saludar al presidente de la Junta Municipal, Don Cidiney Gengelman, en su persona a todos los señores concejales presentes, a las empresarias y a los empresarios aquí de Santa Rita, muchas gracias por la presencia, por el tiempo de ustedes en esta mañana, que con su presencia están prestigiando este encuentro. Este encuentro se hizo a pedido del Ministerio de Industria y Comercio, que nos comentaron la presencia en nuestro país de empresarios del municipio de Joinville, que estaban visitando el Paraguay, y nos dijeron la posibilidad de venir a conocer el municipio de Santa Rita, a conocer cómo trabajamos, y por qué no el día de mañana ellos también puedan invertir en Santa Rita. Entonces nosotros aceptamos gustosos esta oportunidad, yo creo que es una oportunidad en la vida, nunca uno deja de aprender y de entender, entonces yo creo que es una oportunidad para nosotros, y ojalá en esta mañana podamos dialogar, podamos entender y pueda salir algún resultado positivo para las personas que nos visiten, y también para los empresarios aquí de Santa Rita. Nosotros creemos que el Paraguay está en el mejor momento en la historia, hoy en día, para un crecimiento económico sostenible y seguro. Creemos que desde el gobierno nacional, la seriedad que tiene el gobierno nacional del presidente Horacio Cartes, ha cambiado aquella imagen del Paraguay, de que la gente hoy en día confía en que el Paraguay es un país de oportunidades, y es un país seguro de invertir. Y más todavía, a pesar de todas las dificultades que anteriormente tenía el Paraguay, con todas esas dificultades, muchas personas invirtieron y salieron adelante aquí en Paraguay, y más todavía aquí en Santa Rita, donde muchos compatriotas brasileros, que Santa Rita fue fundado por brasileños inmigrantes que vinieron a trabajar aquí en Santa Rita, y gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo de los inmigrantes que vinieron a Santa Rita en conjunto con los paraguayos, hoy tenemos una ciudad que ha generado mucho progreso a la región y al Paraguay. Y nosotros creemos y estamos convencidos de que hoy en día, no solamente Santa Rita, sino que es la región del Alto Paraná, pueden tornarse en corto tiempo un potencial en hacer negocios en el área de industrias, por sobre todas las cosas. Entonces, yo les hago llegar mi bienvenida a cada uno de los empresarios. La idea no es que solamente ustedes me escuchen, nosotros queremos que podamos abrir el micrófono, cada uno pueda decir un poco la experiencia que tiene en su país, y también los empresarios locales, y nosotros para ir escuchándonos y ver qué posibilidades tenemos hoy en día de poder invertir aquí en nuestra región. Y ustedes se van a sentir muy a gusto aquí en Santa Rita, porque aquí en Santa Rita tenemos hoy en día dentro de la Junta Municipal, inclusive también brasileños, hijos de brasileros, que pudimos trabajar y entender que la integración de cultura era lo mejor para nuestro municipio. Y eso fue uno de los factores principales del progreso de esta región, que pudimos trabajar mancomunados, los inmigrantes brasileños, los paraguayos, y hoy en día los hijos de todos ellos, nosotros ya somos los frutos de esos trabajos y de esos sacrificios. Entonces, mis bienvenidos aquí en Santa Rita, y estamos abiertos, y ojalá Dios quiera que podamos en esta mañana poder sacar un buen provecho, y el día de mañana poder llevar cada uno de nosotros el progreso y el trabajo a cada uno de los emprendimientos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego de escuchar palabras del Intendente Municipal de la Ciudad de Santa Rita, el Ingeniero César Torres, vamos a ceder el micrófono al Presidente de la Honorable Junta Municipal de Santa Rita, don Zidane Ingeniero. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Quiero saludar al Intendente Municipal, así también a todos los concejales presentes, agradecerle al señor Pedro, agradecerle por la iniciativa y por darnos la oportunidad de recibir a estos empresarios que vienen desde el Estado de Santa Catarina, del municipio de Joyville y alrededores, tengo entendido. Quiero decirles y darles la bienvenida aquí en Santa Rita y ojalá que puedan sacar provecho y que puedan sentirse a gusto en nuestro municipio. Saludar al encargado de la comitiva, a los directivos de la DIX y a todos los empresarios presentes y si me permiten por una facilidad de entendimiento, quiero expresar unas pequeñas palabras en el idioma de ellos, en mi idioma o en el idioma de mis padres. Con permiso, Intendente. Yo soy filho de inmigrantes, mis padres llegaron aquí en Santa Rita en el año 77. En la época, la única cosa que existía aquí era el mato, era el cielo. Y hoy, como hijo de esta comunidad, yo nací aquí, a gente tiene mucho orgullo de nuestro país y queremos transmitir para ustedes esta seguridad que muchas veces la fuera es vendida diferente. La imagen que nuestro país tiene aquí, logicamente, tenemos todos los tipos de problemas también, pero muchas veces la fuera solo es transmitido y solo es divulgados los defeitos, los problemas, y no es hablado de las virtudes de nuestro país. Nosotros somos ricos, tenemos una tierra muy productiva, tenemos una energía eléctrica muy barata, una obra muy barata, y tenemos hoy, gracias a nuestro presidente de la República, las garantías para que las personas que quieran realmente investir y trabajar en nuestro país puedan hacer con seguridad. Entonces, yo convido a ustedes y puedo les dar la certeza que las autoridades de Paraguay van estar dando todas las garantías y facilitando la gestión para que los empresarios del Brasil que quieran venir a trabajar aquí puedan hacer con facilidad. el ministro de la industria y comercio en varias oportunidades manifestó para nosotros el propio presidente de la República y nosotros como gobierno local reafirmamos este compromiso y ustedes pueden tener certeza que van a tener el apoyo que necesitan en el caso de venir a invertir aquí en Paraguay. Entonces, nada más, quería manifestar estas pequeñas palabras y darles la bienvenida y ojalá que así como ustedes vienen aquí a buscar nuevos horizontes como nuestros padres vinieron a más de 40 años atrás puedan salir exitosos y que nosotros también tenemos mucho mucho por copiar de ustedes y lo estamos haciendo. Entonces, nuevamente muchas felicidades por la iniciativa y bienvenido al municipio de Santa Rita. Muchas gracias don Cileteis Heinemann presidente de la Junta Municipal de Santa Rita. En este momento vamos a ceder el micrófono también al jefe de la delegación que nos visita en esta fecha de la Fundación Emprender Doctor Notari tiene la palabra. cuando llegamos aquí aprendemos que se falam tres línguas se fala guarani se fala castellano y se habla portuñol entonces para poder hablar con ustedes voy a usar la tercera lengua pezo desculpas por algún error que cometer quiero hacer un saludo especial para señor César Orlando Torres intendente de esta comunidad de Santa Rita señor saludar también señor Sidney presidente señor Pedro y su equipo del ministro de industria y comércio y demás componentes de esta mesa para nosotros hacer una visita a Santa Rita es muy importante porque vemos aquí la realización de sonos de años atrás para hoy con trabajo ver realizado un local de gran desarrollo nos tenemos vindo acá intención de trazer empresas a partir de Santa Catarina para hacer a principio un condominio de empresas de nuestra región de Santa Catarina para instalar aquí y hacer inversiones aquí y crear oportunidades de crecer aquí también somos de asociación comercial e industrial de Santa Catarina y encontrar aquí entidades parceiras para nosotros es también un facilitador buscamos aquí también y es necesario que se diga encontrar la confianza para hacer las inversiones aquí y Santa Rita con certeza nos mostra eso ya porque en otras visitas otras oportunidades nos vimos que aquí hay esta confianza ese retorno esa oportunidad de tener informaciones seguras Paraguay para nosotros tuvo dos momentos dos momentos un momento en que la prensa brasileña siempre mostró Paraguay con dificultades y problemas y hoy vemos un Paraguay totalmente diferente para nosotros esto tiene gran significado porque permite venir aquí con seguridad hacer las inversiones y hacer silencio de las personas permite también haber una troca de informaciones que nos da esa seguridad agradezco mucho por la oportunidad de estarmos aquí siento honrado por estar con ustedes y agradezco la recepción gracias muchas gracias y les damos las palabras del doctor notario de la fundación emprender jefe de esta delegación que nos visita en la fecha vamos a recibir también ahora a la ingeniera Raquel Cáceres ella es la presidenta de la asociación industrial comercial de servicios de nuestra ciudad y nos va a realizar una presentación de lo que es el distrito Santa Rita se encuentra dentro del departamento del Alto Paraná es el segundo nodo de desarrollo más importante a nivel de Alto Paraná Alto Paraná a su vez es uno de los departamentos con mayor ingreso per cápita con mayor desarrollo con mayor producto interno bruto a nivel país el primer nodo de desarrollo de Ciudad del Este y las ciudades a sus alrededor y Santa Rita que presenta características muy particulares y especiales porque su desarrollo económico basamenta en la producción agrícola primaria y hoy día se está extendiendo hacia lo que hace a la agroindustria propiamente contamos con nueve cooperativas en los alrededores que son las organizaciones de productores del sector primario que están realizando obviamente producción en este caso de granos principalmente y también se están extendiendo hacia otros rubros de diversificación como por ejemplo el tema de producción de cerdos y también producción forestal siguiente información general del distrito tenemos una población aproximada de 35.000 habitantes población urbana de 22.000 una población rural de 13.000 aproximadamente la densidad poblacional es de 53.85 habitantes por kilómetros cuadrados y la tasa de crecimiento es de 6.4 es la más alta del departamento y es una de las más altas a nivel país centros educativos o sea funciones urbanas decíamos de que Santa Rita es el segundo nodo de desarrollo más importante del Alto Paraná ¿por qué esto? porque tiene funciones urbanas que no tienen otros distritos como por ejemplo centros educativos primarios secundarios y terciarios y hoy día se está iniciando también ya un poco la instalación del Servicio Nacional Profesional que es el SNPP en donde se estaría formando recursos humanos un poco a nivel técnico centro de atención a la salud se cuenta con centros de salud sanatorios privados y también la reciente instalación del IPS entidades bancarias y financieras aproximadamente en 20 es el número instalado eso es un indicador importante porque en nuestro país existe aproximadamente 26 y de los 26 que existe en el país 20 están instalados acá entonces eso significa que existe un movimiento bastante importante tenemos comercios hoy día en la base de datos de la municipalidad existen aproximadamente 3.500 comercios inscritos instituciones públicas varias instituciones públicas que hacen un poco a todo el soporte al sector productivo propiamente apoyo a la producción como silos agronegocios banco nacional de fomento créditos agrícolas de habilitación la principal actividad como ya mencioné es la actividad agropecuaria y forestal esto es Santa Rita y sus alrededores ¿verdad? entonces estamos hablando de producción de granos soja, maíz, trigo canola producción de cerdo y leche producción de biomasa y leña entre tenemos comercios y servicios agroindustrias acá justamente están varios de los propietarios de las empresas que hacen un poco al sector comercial industrial de Santa Rita bien este es un flujo grama que pretende representar el movimiento agroexportador del país esta zona resaltada en gris es la zona agroexportadora propiamente del país Canindeyu Alto Praná e Itapúa hoy día esto se está ampliando pero básicamente es el sector más fuerte tenemos infraestructuras estos triángulos en blanco simbolizan un poco toda la parte de infraestructura en términos de almacenamiento de granos o sea silos entonces un poco la ubicación la salida de la producción de la producción primaria que se da en todo el sector tiene varias direcciones sale hacia encarnación sale hacia ciudad del este y va hacia asunción en términos de entrada de insumos se da básicamente en toda esta región se da básicamente en la zona de ciudad del este y en la zona de Santa Rita fuertemente entonces entran los mayores volúmenes de estos insumos que hacen a la parte de producción propiamente y entonces a partir de estos lugares se empiezan a distribuir al resto del país represas tenemos la represa de Yacenetá que queda en el departamento de Itapúa y también tenemos la represa de Itapúa que queda en el distrito de Hernandarias zonas de conflicto actualmente no registramos en la zona agroexportadora o especialmente en la zona de Alto Paraná que es muy importante considerar en el momento de las inversiones bien ¿por qué invertir en Santa Rita? porque contamos con recursos naturales abundantes y de muy buena calidad tenemos suelos muy ricos uno de los suelos más ricos del mundo se encuentra en el departamento del Alto Paraná energía eléctrica a bajo costo actualmente la municipalidad se encuentra gestionando la instalación de una subestática porque tenemos energía pero aún no tenemos energía disponible especialmente para las industrias eso consideramos que es una desventaja pero se está trabajando para poder subsanar estructura de la población mayormente joven y abierta al entrenamiento nuestra población más del 60% tiene menos de 34 años entonces eso significa una fuerza laboral muy importante diversificación productiva y especializada como veíamos estamos muy bien focalizados en lo que hace a producción de granos propiamente consideramos que esa tecnología es una de las mejores del mundo política fiscal con la carga tributaria más baja de la región ventajas e incentivos amplios para la inversión de capital extranjero y nacional por ejemplo la ley 6090 la ley maquila que es un poco son algunas de exenciones tributarias y otras de incentivo propiamente para la instalación de empresas extranjeras localización geográfica estratégica con bajos riesgos perdón de desastres naturales decimos que tenemos una ubicación estratégica porque tenemos la producción primaria alrededor nuestro quedamos equidistantes a la salida con la Argentina propiamente con el Brasil y hoy día se está trabajando para la dotación de mejor y mayor infraestructura vial eso va a permitir que podamos llegar en menor tiempo hacia Asunción altos niveles de calidad de vida y de seguridad eso realmente Santa Rita es uno de los distritos que tiene el mayor como dije el mayor PIB a nivel país aspecto cultural como mencionaba el concejal Sibinei es cristiano sol de raza tenemos realmente presencia de muchas culturas y eso nosotros no consideramos una desventaja consideramos una ventaja porque entonces creemos que los paraguayos aprendimos mucho de los brasileros y probablemente los brasileros también hayan aprendido de nosotros entonces la unión de estas dos culturas hizo de que hoy día los jóvenes por ejemplo ya tengan una visión totalmente diferente mucho más emprendedora realmente con ventajas comparativas importantes autoridades locales comprometidos con el desarrollo sustentable del distrito eso se está viendo anteriormente nosotros no teníamos este tipo de espacio hoy día estamos teniendo este tipo de espacio que nos pueda permitir verdaderamente ir pensando en el crecimiento de Santa Rita y por sobre todas las cosas en un crecimiento sustentable porque eso es lo que verdaderamente necesitamos instalación de empresas locales sólidas nosotros creemos de que para ustedes los empresarios que vienen de afuera puede ser demasiado importante que exista en Santa Rita empresarios locales serios y que estén trabajando que estén fortalecidos que tengan ya sus inversiones porque creemos de que es posible las parcerías entonces para nosotros ya Don Joel la vez pasada decía pero vengan acá te decía otro grupo de empresarios vengan acá a invertir porque nosotros somos gente buena entonces cuando nos faltó argumento le decimos nuevamente ¿verdad Don Joel? somos gente buena pero somos gente buena porque son gente que ya están hace tiempo decidieron invertir y son gente seria creación de la asociación de industriales comerciantes y de servicios creemos que también que es una fortaleza porque entonces lo que queremos es a través de la asociación brindar información y que el inversionista el empresario se sienta medianamente segura para que el día de mañana puedan venir a invertir ya termino bueno y entonces esto es Santa Rita muchísimas gracias por la atención y ahora queremos dar un pequeño espacio para que los visitantes conozcan a los empresarios que ahora están presentes entonces por favor pedirle a cada uno de los compañeros empresarios locales que se presenten digan su nombre y de que sector comercial e industrial están viniendo mi nombre Adriano soy ingeniero industrial mecánico y tengo a disposición servicios de engenharia mecánica si alguien necesitar algo en esta área de interés de venir a Santa Rita estamos a disposición buenos días a todos soy Flávio Roberto Dauprá soy licenciado de administración de empresas estoy en Paraguay hace 21 años y aquí probablemente no pretendo salir tan cero es un país que después que a gente llega esto es común para todos los empresarios a gente llega aquí y no tiene mucha intención de salir aquí es un país que nos acoge muy bien y ofrece una serie de oportunidades para a gente se desarrollar trabajo en el campo de prestación de servicios parte de consultoria ambiental consultoria empresarial financiera administrativa comercial y también asesorando empresarios como ustedes que vengan aquí se instalar para obtención de la ley maquina en 6090 estamos a las órdenes para cualquier necesidad muy buenos días ya soy Wilfrido Vareiro representante estatal de las telecomunicaciones acá tenemos mucho para pedirte muy buenos días soy concejal líder amarilla estamos a las órdenes desde la junta municipal van a tener un respaldo y con la presencia del señor intendente también entonces un respaldo van a tener siempre gracias muy buenos días y bienvenido a Santa Rita soy concejal municipal para anotar soy de otro partido pero estamos apoyando en post en beneficio de Santa Rita a trabajar todos juntos y coordinados todos aquellos que tienen interés invertidos en el país será bienvenido inclusivamente en Santa Rita muchas gracias por la presencia buenos días yo soy Edevaldo Ignacio estoy en este país hermoso hace 18 años para 19 vine como un simple migrante y gracias a Dios he conquistado mi espacio tengo hoy me quedo muy feliz en decir que tengo el más alto edificio en la ciudad me he dedicado al ramo inmobiliario y también estamos en el ramo del agro con la venta de insumos iniciando una nueva actividad y estamos ahí para nuevas parcerías y por ahí algún emprendimiento gracias bueno bueno buenos días a todos nosotros trabajamos como el ramo de fabricación de uniformes estamos en el ramo de fabricación y estamos ya 22 años en Santa Rita y estamos precisando de más industrias que gusten a en el ramo de confección que fabrican los tecidos los insumos que vengan invertir en esta parte que está faltando que es una brecha de mercado aquí en el Paraguay donde tenemos tenemos espacio aquí para industria tenemos tenemos mucho a ofrecer aquí soy muy grato a visitar de todos obrigado a todos que vieron nos visitar buenos días a todos soy Javier Mayor del Ministerio de Industria y Comercio soy Director General del SUACE en el Sistema Unificado de Alberto de Cierro de Empresas buenos días soy Mario Fernández Secretario General de la Municipalidad de Santa Rita estamos en la orden para lo que sea necesario buen día mi nombre es Michel soy representante de T3RDSSA projetamos ejecutamos instalações eléctricas industriales y de automación yo soy Osmar soy de la empresa Nutricampo nosotros actuamos en el sector de irrigación poco de insumos mis padres soy de lajes de lajez a los profesores soy de lajez y quería decir a ustedes como visitante que pasó conmigo es posible, realmente luz, termoenergía, cuando te obra, en algún momento necesito 400 personas para trabajar, no consigo, en Brasil no consigo, así que ustedes y tantas les digo que animo a pensar, como el ejemplo de la agricultura, que se puede, ustedes son industriales, nosotros somos primarios de la parte agrícola, pero se puede, y yo contrariando a la teoría, las empresas que dijeron no, dicen si realmente Paraguay se puede, Bueno, gracias. Contaríamos con ustedes para trabajar con mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre es Díganas Romo, soy de Constructora Santa Rita, estamos aquí hace casi 20 años, construyendo ahí ya, y estamos a disposición de lo que ustedes necesitan, gracias. Soy empleador, líder corredor de seguros, trabajo en el área de seguros en todos los riesgos, y estamos aquí para hacer el mejor servicio en el área, y hacer a ustedes que Paraguay es un país de oportunidades, que ustedes pueden hacer sus inversiones, y seguramente alcanzarán todos los objetivos. Mi nombre es Maximiliano Lazzarotto, yo llegué en Paraguay en mayo de 81, 35 años ya, iniciamos la agricultura, y por necesidad, tal vez, de transformar la materia prima en industrialización que no tiene en la región, y emigró para Sirius primero, hoy se está con un moinho, una industria de macarrón, o sea, comida no va a faltar por aquí no, puede estar traducido como es de macarrón, pão, puede irme a vivir realmente, estamos aquí desde los 20 años ya, 35 años ya y podemos tener certeza que el local es bueno, la tierra es fértil y que se planta aquí con certeza se aplica. Buen día a todos, yo soy Leonardo, tal vez no tuviera oportunidad que ustedes tuvieran, no conocí el Paraguay de la forma que ustedes están conociendo. Yo caí en paraquedas y fui muy bien acolido por esta tierra, hace prácticamente 20 años que estuve aquí en Indayal. Yo soy tal de ríos grandes y cansado, Indayal, Indayal, Paraguay. Enfim, hace 15 años yo trabajo en comercio, ahora voy a vender mi pecho, no más faltaba bien utensilios domésticos y presentes en general. Hace 15 años yo trabajo en comercio y también para tratar de aportar con nuestro grano de arena, ¿ok? Mi nombre es Luis Rampo, estoy en Paraguay desde 1977 también, ya hace un buen tiempo. Tenemos una empresa de trading, trabajamos con importación de sementes, nuestro fuerte es Canola, ¿ok? Importamos, importamos sementes, distribuimos en Paraguay, originamos la producción y exportamos al Brasil, en la industrialización. Mi nombre es Joel, buen día a todos ustedes, es un placer ser invitado por la equipo de la asociación y del intendente. También soy del otro lado, del río Uruguay, vim del sur, ¿no? Hace 19 años que estoy aquí y no tengo saudades de ir a ir ir a pasear. Ya, ya hace 19 años que estoy aquí y comencé con una pequeña empresa, hoy estamos un poco mayor, ¿no? Estamos montando la primera industria en la área de móviles en aglomerado, estamos montando aquí en Santa Fe, con un inicio de producción de 2 carreteras a día, ¿no? Estamos montando una industria ahora aquí, ¿no? Con pintura UV. A primera no Paraguay. Estamos aprendiendo que si ustedes apostar como a gente apostó, con certeza que van a tener suceso. Só tem que tener coraje. Y sería dado que sea igual a igual. Podemos tener certeza que aquí es el lugar certo que ustedes van. ¿Y por qué Santa Fe? Porque nosotros somos buenos, ¿no? El ingeniero dijo que nosotros somos buenos. Só dar dinero a la asociación es igual para ver, ¿no? Gracias. Mi nombre es Carlos Marcelo. Yo creo que puedo decir para usted que soy jovenvenense. Porque morei lá por 25 años. Fui para Joinville con 18 años para hacer ingeniería mecánica. Curseí ingeniería en la FES, en UDESC. Ví para acá cuatro años. Há cuatro años atrás, vim hacer una visita aquí a Expo, Santa Rita, donde conocí a familia de Alazén. Y en una conversa donde surgió la empresa, llegamos a conclusión que podríamos montar aquí una empresa que ya era un sueño de montar por cuenta propia. Entonces, en Sociedad de Família de Alazén, contamos aquí a Alazén Plásticos y ya estamos con cuatro años de empresa. Fui muy bien recibido por todo el personal de la región aquí. Yo puedo garantir para ustedes que aquella imagen que a gente tiene de Paraguay, que a Globo nos transmite, que a mídia brasileña nos transmite, no es verdadera. Aquí a gente es muy bien recibido y tenemos toda la estructura para vivir y para extranjizar. Creo que ustedes van a tener la oportunidad de visitar hoy, si están en la programación. Entonces, ahí a gente puede conversar mejor. Y me coloco a disposición de ustedes para hablar con sinceridad sobre esclarecer cualquier duda que ustedes tengan sobre la vida de su trabajo para el país. Está bueno? Muchas gracias. Primero, quiero agradecer a ustedes como Paraguay de corazón, que me considero, apesar de ser nacido en oeste de Paraná, siempre digo que somos brasileños de nacimiento, pero Paraguay de corazón. Porque esta tierra nos acolheu, acolheu a mi familia hace casi 30 años, y estoy hace 11 años aquí en Paraguay. Estoy en Brasil y vine para acá para trabajar y construir mi familia aquí. Hoy me considero también Paraguay de sangre, porque mi hijo es nacido aquí. Entonces, es un país abençoado, ustedes tienen certeza que toda la buena intención que ustedes tuvieran para trabajar en este país, va a fortificar. Ustedes van a poner los productos rápidos. Es un país serio. La nuestra empresa tiene 18 años, se nos trae a la ZNSA, es una industria de lobo metal mecánico. Nos fabricamos máquinas e implementos agrícolas. Fuimos pioneiros no Paraguay, en la fabricación de vehículos motorizados de 4 rodas. Cuando nos desenvolvemos nuestro motorizador, no existía legislación para numeração de chasis en Paraguay, para que ustedes tengan una idea. Como o Carlos estaba comentando, ha cuatro años también, nosotros tenemos a la ZNSA en plásticos. Es una empresa que atua en el ramo de rota en moldaje. Entonces, estamos abertos para trocar experiencias y a disposición de ustedes para que ustedes necesiten. Muchas gracias. Cuando vinieron a Paraguay, mis padres me preguntaron ¿Qué vas a hacer en aquel fin de mundo? No sé, voy a ver qué va. Hoy tengo una empresa agrícola bien montada y estoy feliz aquí. Gracias. Buen día a todos. Quiero agradecer a visita de los empresarios de Santa Catarina. Me llamo Liros Margores. Soy vereador en Santa Rita, ya por cuarto mandato. Soy comerciante en Santa Rita. Y también quiero decir que fui uno de los que sufrió mucho cuando entramos aquí en Paraguay. Estoy 34 años ya en Paraguay. No fue fácil cuando entramos para acá en aquella época. Pero hoy, gracias a Dios, con esfuerzo de todo el mundo, la cosa mejora mucho. Hoy estamos viviendo con el señor Alberto. Tengo bens en Brasil también, pero no me siento bien más del otro lado de la sangre. Me siento bien aquí en Santa Rita. Es un hombre que vivimos y ganamos nuestro mejor aquí. Y también sustentamos nuestra familia aquí. Tengo un pleno de origen aquí en Santa Rita ya hace 28 años. Y me considero una persona muy feliz por estar aquí en Santa Rita, por haber investido aquí en Paraguay. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Priscila Longueira. Yo creo que... Yo soy la única cariola que tengo aquí. Yo vine del Rio de Janeiro. Yo estoy con más dos amigos aquí. Yo tengo una empresa que no está en Santa Rita, pero yo soy responsable aquí en Santa Rita. Ella está en Ciudad de Leste. Y nosotros estamos de entrenamiento y consultoría. Yo costumo decir que desde el día que entré hasta la puerta de Santa Rita, yo fui bien más feliz. Ya me venimos. Gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Evelyn Valcarenque. Yo soy fila de inmigrantes, pero ya nací aquí en Paraguay. Nací aquí en Santa Rita. Mi papá ha 20 años inició una empresa aquí que trabaja en la fabricación de sofá y tabecería. Y hoy yo estoy llevando adiante la empresa para él. Y nosotros estamos también ahora entrando en el mercado de la decoración. Y también buscamos bastante oportunidades. Y principalmente en la cuestión de la materia prima, tecidos. Nosotros buscamos bastante en Brasil. Entonces, sejam todos bienvenidos y estamos a disposición. Gracias. Buen día a todos. Yo tengo mi loja de roupa y calzada en Santa Rita. Y mismo que el Bergoglio dijo. Tengo una gran dificultad de encontrar, en el caso de la materia prima confeccionada, y en el caso de la roupa y calzada también. Entonces, el mercado tiene mucha posibilidad, mucha perspectiva de dar certo en la región. 90%, yo creo que se tendo 90% de la mercadería que vende de roupa y calzada aquí en Paraguay, en el país específico de Santa Rita, en la región toda, o E-Brasileiro que viene importado, que es importadora y que trae el E-Chino. Apenas 10 a 20% de la mercadería de roupa y calzada que vende aquí en la región es producido en Paraguay. Y tiene mucha posibilidad de dar certo en algunas cosas relacionadas a este año también. Mi nombre es Yonei, soy de Jaraguay del Sur, en la ciudad próxima a Jornilí. Y tenemos una empresa de construcción civil en área de pré-fabricados, en Moncato. Buen día, mi nombre es Rafael, trabajo en el ramo de reciclación de plástico. Y tenemos una empresa de ingeniería de Jornilí. Buen día, mi nombre es Vicente, soy de Itajaí de Santa Catarina, soy empresario, soy de Paraguay en Paraguay, soy de Paraguay en Pesquisa y Desenvolvimiento, y Desenvolvimiento Sustentable y Desenvolvimiento Regional. Mi nombre es Everton, soy de Guaramilí, ciudad vizinha de Jornilí. Trabajamos en área de construcción civil también, con fábrica de transformación de vidros en vidros temperados. Buen día, mi nombre es Mauri, soy de Guaramilí también, en el ramo de construcción. Trabajamos con escuadrilla de aluminio y PVC. Gracias. Hola, buen día, mi nombre es Jadina. Yo trabajo en Jarega del Sur, también muy cerca de Jornilí. Y nuestro ramo es de ingeniería y arquitectura, principalmente focada en la implementación de empresas. Gracias. Soy Milfo Sancanaro, y al contrario de la mayoría, soy del Oeste de Santa Catarina. El ramo de nuestras empresas es industria alimenticia, gelatina, colágeno microlisado, pipoca microlondas, arándolo, que es un nutritivo, y también cookies, granola y estos productos. Pero hoy estoy aquí más como Federación de las Associaciones Comerciarias de Santa Catarina, a FASISC, en la cual soy vicepresidente de Relaciones Internacionales, y vine en busca de oportunidades para otros asociados nuestros. Buen día, mi nombre es Cristian Dalsotio. Yo atuo en el ramo de cordas. Tenemos una fábrica de cordas en Brasil, y queremos expandir la exportación de América Latina a partir de Paraguay. Buen día, mi nombre es Arno, soy del sector metal mecánico y estoy contento de descubrir que tenemos un compañero aquí, que hasta el presente momento es una área que tenemos notado que tenemos mucha deficiencia aquí en Paraguay, y siendo de Joinville un polo metal mecánico en Santa Catarina, creemos que tenemos una posibilidad de negocio muy grande. Gracias. Buen día a todos, soy Adriano Zimmerman, soy de Guaramirim. Mi nombre es escritorio contado, tengo algunos clientes que tienen interés en visitar en Paraguay, porque estoy acompañando la ligación. Y también representando la asociación empresarial de Guaramirim, que soy ex presidente. Y decir que tenemos 500 asociados que están viendo Paraguay con buenos ojos y cada vez más sorprendidos con lo que estamos viendo aquí, la facilidad y el empenho que las autoridades tienen en traer inversiones para acá. Gracias por la recepción. Buenos días, mi nombre es Sergio Lea. Yo represento a la empresa Kassel Schneider, tengo una obra ya con más de 22 años en el rubro de asesoramiento en cuatro líneas importantes, que es la parte de auditoría, la parte de impuestos, la parte de gestión ambiental y bienes raíces. Mi nombre es Daniel Cañete, soy el Ministerio de Comercio, la parte de operación del comercio exterior. Si tiene alguna consulta, podamos también colaborar con algunas dudas de teoría. Y bueno, no solo el trabajo, también tengo turismo para ver si aquí Paraguay ofrece qué oportunidad le vamos a dar palabra al señor. Buenos días para todos. Mi nombre es Rigoberto Zamudio. Yo soy aquí Internacional del Turismo y quería aprovechar esta oportunidad para ofrecer canal turismo en Paraguay, tanto en Ciudad del Este como estamos en la Tres Banderas y Santa Rita. Mostrar un poco lo que es un lugar turístico de Santa Rita que tenemos en Lemati, que es el túnel verde único en el mundo. Entonces, también aprovechar que espero que es totalmente diferente del rubro que ustedes están gustando, pero Paraguay también está abierto para el turismo y tenemos potencial muy importante en Paraguay para potenciar, perdón, en la redundancia, potenciar el turismo, ¿no? Y presionamos de intrusionalistas como ustedes, grandes empresarios. Y Santa Rita mismo es un lugar especial para el turismo. Estamos muy en el predio de la Expo Santa Rita. Es el turismo más grande de Paraguay. Después la Expo Mariano Roque Alonso. Y bienvenido a Paraguay. Y Paraguay siempre estará abierto para los hermanos extranjeros que estén aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos. Y voy a pasar la palabra acá de cómo conseguimos con nuestra programación. Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Creemos que fue un tiempo muy bien invertido, porque entonces de esa manera podemos identificar posibles contrapartes de los empresarios. Y entonces, de esta manera, la asociación cierra un poquitito. Quiero decir nuevamente de que, como asociación, ofrecemos toda la información. Vamos a estar distribuyendo, digamos, las coordenadas de la asociación, teléfono, correo, como para que ustedes puedan seguir en comunicación, porque esa es un poco la intención, de seguir en contacto, porque efectivamente los negocios no se hacen en un día. pero sí establecer los contactos como para que ustedes tomen toda la libertad de hacer las consultas correspondientes. Y vamos a tratar de estar ayudando como para que puedan venir a instalarse, Dios mediante, en Paraguay y por sobre todo a las cosas en Santa Rita. Muchas gracias. Bueno, una vez más, en nombre de la Municipalidad de Santa Rita, en nombre de los concejales también, agradecemos la presencia de todos los empresarios aquí de Santa Rita. Muchas gracias a todos por la presencia. Aplausos Aplausos Aplausos